Aquí tienes la excusa perfecta para disfrutar una película romántica. Nuestros amigos de Netflix te llevan a suspirar con Un eterno resplandor de una mente sin recuerdos, protagonizado por Jim Carrey en Kate Weasley. Ellos interpretan a una pareja que decide someterse a un procedimiento de borrado de memoria para olvidar todos los recuerdos que tenía el uno del otro, debido al fracaso de su relación. Sin embargo, vuelven a conocerse e iniciar un nuevo romance. Otro de los grandes estrenos de esta semana es la película The Coldest Game. En la que un matemático se ve envuelto en una trama de espías en los años 60 y es obligado a jugar una partida de ajedrez entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética. También se estrena el documental Camino a Roma, en el que el director mexicano Alfonso Cuarón cuenta el proceso creativo de su oscarizada película Roma. Para conocer más recomendaciones de series y películas, visita nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales.